que no hemos encontrado la respuesta esperada. En este trayecto nos hemos enfrentado con la actuación de funcionarios que lejos de resolver los problemas que aquejan al Magisterio Estatal con solución de reales, se dedican con una visión que no corresponde a la expresada por el señor Gobernador del Estado a poner obstáculos a cualquier avance o solución posible de lo planteado. Se han trazado rutas, mecanismos o etapas de solución para resolver problemas y lejos de atender los compromisos pactados reiteradamente se dedican a incumplirlos o a violentarlos. Consideramos pues que dichos funcionarios de la Administración Estatal asumiendo una supuesta sensibilidad intenten de manera irresponsable vulnerar la unidad que como gremio siempre nos ha caracterizado y pretenden lucrar políticamente con la necesidad de nuestros compañeros que lamentablemente y solo por causas atribuidas a ellos como autoridades educativas no han recibido el pago por su trabajo o no se les ha impactado alguna prestación que por derecho les corresponde como ocurrió en un evento hace dos días. Dejamos clara la posición de toda la estructura de representación sindical que conformamos la sección 42. No habremos de permitir que se engañe y se manipule a nuestros compañeros ni que la información producto de las negociaciones y alto trabajo entre sindicato y autoridad se utilice de forma perversa para tratar de fracturar a una organización que de manera permanente ha privilegiado el diálogo en busca de una solución integral y real a lo que justamente venimos reclamando. La historia nos remite a ejemplos muy claros de la lucha de los trabajadores que hemos enfrentado en la defensa de nuestros derechos y particularmente en la sección 42 ya que hemos construido un gran patrimonio salarial y prestacional que ha costado mucho a muchos y no permitiremos que visiones de corte empresarial o criterios economicistas intenten vulnerarlo mucho menos hacernos rehenes lucrando con una necesidad para intentar destruir por medio de algunos lo que es patrimonio de todos. Desarrollaremos en los próximos días un encuentro estatal con todos los cuadros medios de dirigencia sindical para la toma de decisiones y construcción y seguimiento de la estrategia de lucha a corto y más corto plazo. Expresamos una vez más la disposición de construir acuerdos y soluciones pero también expresamos que nos reservamos el derecho de emprender las acciones con la contundencia que sea necesaria para que nuestras demandas sean escuchadas y se les dé solución a nuestros planteamientos. A la sociedad en general a los padres de familia vaya nuestro reconocimiento por el apoyo solidario a todas y cada una de las acciones que como organización hemos aprendido. Si la semana que entra o cuando sea decisión del colegiado de secretarios delegacionales en el Estado emprender acciones son vulnerados algunos pasos o algunos tiempos les pedimos con anticipación nos comprendan y nos entiendan. Llevamos ya más de un año y medio con este gobierno y las autoridades parecen ser educativas que no entienden la voluntad manifiesta del gobernador de resolver y de transitar en armonía.